Lisset María de la Altagracias. ¿Marí? Marí. Oye, es Marí también. Laura Marí. Ay, Laura, hola. Dios mío. Claro, pero con razón esa niña es bonita, simpática, inteligente, ¿verdad? Amén. Estaba haciendo una maestría de ceremonia. Anda. Es tan bella. ¿Cómo te fue? Qué bueno. Qué bueno. Y habla como locutora, güey, como está hablando con Lisset. Excelente. Qué terrible este marido tuyo, ¿eh? Con su voz de locutora. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Súper bien. ¿Qué tú querías hacer cuando tú eras chiquitita? ¿Te digo? ¿Astrónoma? No. ¿Sí? ¿De dónde? No sé, porque el espacio siempre ha sido fascinante para mí. Hasta que llegué a la realidad. Sí. Pero sí, tienes inquietud. No sé de dónde salió. Ahora le estoy dando mucho seguimiento a James Webb, al telescopio. Ah, sí, al telescopio, sí. Mira. Impresionante. Imágenes maravillosas. Creo que de Júpiter fue que vimos. Y a mí me apasiona el espacio. Y de varias galaxias sí lo es, es que lo es. ¿Tú en algún momento te apasiona, por ejemplo, la parte de los ovnis extraterrestres? Obvio. ¿Tú has tenido experiencia? Desde mis once añitos, sí. Pero no ver una estructura, una... Mira cómo ella lo piensa, porque el que ha tenido ese contacto, de pronto tiene hasta un chín de temor de contarlo. No. Si tú supieras que nunca he tenido como ese prurito, he sido valiente, porque yo sé que siempre ha sido un tema controversial. Pero ahora que lo pienso, sí. Sí llegué a ver una estructura y la vi con frecuencia. Y la veía en Juan Dolio. ¿Por casualidad en los lados de Juan Dolio? Sí. Sí, por casualidad. Por ahí mismo. ¿Por qué? Tú me preguntas. ¿Por qué? No sé. ¿Dónde tú estabas hurgando ahí? No, porque tú has contado eso. ¿Has dicho a alguien lo de Juan Dolio? Pues sí. Sí. A mi familia. Sí, a mi familia. No, pero no, no. Te tengo miedo. Te tengo miedo. ¿Qué viste? Veía una estructura con muchas luces. No sabría decirte a qué distancia, pero era lo suficientemente cerca, relativamente, como para ver las luces con detalle. Estaba detenida. Un buen rato. De noche. De noche. En un momento determinado parecía acercarse, volvía a detenerse y de repente se esfumaba. Por tanto, no había equívoco porque no era un avión porque era bajito. Un avión no se detiene, no tiene esas luces. ¿Hace muchos años? Hace muchos años. Sí, yo te diría que como 10 años, más o menos, ¿sí? Y durante varias semanas, fíjate, durante varias semanas. Ah, no fue una sola vez. No, no, fue más de una vez. ¿Y tú has tenido contacto con personas que tienen contacto? O que dicen tener contacto. O que dicen tener contacto. Sí, sí. Digo dicen porque al final... Sí, porque no te consta. No me consta. Porque puede ser, pero también no puede ser. Eso es correcto. Eso es correcto. Correcto, o sea, ni una cosa ni la otra hasta que no se compruebe. Es correcto, eso es así. Ni esto ni aquello. Sino todo lo contrario. Pero tú querías ser astrónoma. Astrónoma, astrónamo, astrónoma. Raro en una niña, ¿no? Sí. Pero, ¿qué te...? ¿Muñequitos? ¿Qué tú veías? Yo no sé por qué me salió esa inquietud, pero durante mucho tiempo... Y no era por influencias, en tu hogar no había... No, no, en absoluto, en absoluto. Pero cuando llegué al primer bachillerato, yo tendría 12 años, 13 años, 13 años. Ahí yo entonces definí que me iría por la arquitectura. El arte siempre ha sido para mí un norte. Porque eres arquitecta. Sí, sí. ¿Y te gusta? ¿Qué te atrajo de la arquitectura artística? Claro, es arte y ciencia. Arte y ciencia. ¿Qué me atrajo? La idea de poder manipular el espacio y su relación con el ser humano. Crear, jugar con los volúmenes, los colores, las texturas. Tengo arquitectos en la familia y ahí había también algo de inspiración. Además de que el arte y yo siempre hemos estado de la mano. Desde niña me gustaba escribir, escribía poemas, me gustaba la poesía. Sí. Sí. Yo no sé dónde andará todo eso. Y lamento no haberlo guardado, pero sí, 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 me encanta. La música, la pintura y así. Sí, yo a propósito, hay algo de Handry, ¿verdad? A propósito de poesía, más adelante te voy a mostrar algo, no muy más adelante. Y es de nuestra guionista, que ella hurga, esa sí hurga. Yo te cuento que soy una mala referencia como entrevistador porque no hurgo mucho. Me alimento de las respuestas de mi invitado. Pero también eso lo hace un buen entrevistador. Pero no los recomiendo. Creo que de alguna manera abuso. Hay que tener un esquema, ciertamente. Sí, sí, sí. Pero hacer de esto una conversación amena y que te nazcan preguntas de las respuestas, eso es bueno. Uno tiene algunas referencias. Contigo, conozco, conozco cosas, pero por arribita. Yo creo que mucha gente conoce de ti muchas cosas por arribita, pero el interior quizás desconoce muchas cosas, de qué habita en el corazón, en el alma, de una mujer que todo el mundo admira, tu profesionalidad, tu integridad, cómo te has mantenido en los medios sin ningún tipo de escándalo. Eso es formación del hogar. Definitivamente. Mis padres fueron siempre la referencia, no con el discurso, sino con el ejemplo. Importante eso. Claro. Que tú veas lo que te exigen. Es correcto. Por ejemplo, no, que si, llégame temprano, no qué sé yo cuánto, cuidado con los tragos, cuidado con la cola. La responsabilidad, el trabajo, el levantarse tras las caídas, porque fíjate que, y eso sí lo he contado a muy pocas personas, en los tiempos previos a la revolución, era yo una pequeñita, mi papá tenía, como buen comerciante al fin, tenía una tienda, y la tienda quebró, así que... ¿En la mella, en el conde? Él la tenía en la mella, y fue un tiempo muy difícil, ya estábamos mi hermana, que es mayor que yo, y yo, así que había que alimentar a las niñas, y sin embargo, a nosotros nunca nos faltó nada, pero en esa época tampoco nos sobró, y recuerdo, recuerdo como si fuera ayer, haber estado sentados los cuatro a la mesa, papá, papi, mami, mi hermana y yo. Son dos. Solo dos. Y ver en el centro de la mesa, una mesita de cuatro, pampas ancochadas, leche, solo para mi hermana y para mí. Porque no había para mucho más. Y de esas limitaciones, surgió una fortaleza extraordinaria en mis padres, para recuperarse, y en nosotros como familia. Por ejemplo, hubo alguna Navidad donde tampoco había para comprar mis regalos, y digo a mí, porque mi hermana me lleva siete años. Entonces, ya cuando ella era una adolescente, yo seguía siendo una niña. Entonces, mi mamá cogía las muñecas de mi hermana, las lavaba, cogía alguna ropa que ya no nos servía, le confeccionaba una ropita a la muñeca, y me la ponían como regalo de Navidad. O sea, detalles que tal vez mucha gente que me escucha no se lo imaginaba. Y todo eso me hizo, no solamente más fuerte, sino valorar lo más mínimo. Y yo creo que todo eso, y ver el ejemplo de ellos, hizo de mi hermana y de mí, dos mujeres dignas, diría yo. ¿Solo dos? ¿Dos hembras? Sí, pero cada una valemos por cinco, así que somos diez. Sí. ¿Y tus padres? ¿Están vivos? No, mis padres murieron. Mi papá en el 2001, mi mamá en el 2006. Que, bueno, te dejaron una serie de valores y de compromisos, ¿no? Ah, ya lo creo, ya lo creo. Que lo has seguido al pie de la letra. Todos los días, no hay un instante en que no piensen ellos. Para una decisión, para una actuación, para una reacción. ¿Qué habrían hecho ellos? ¿Qué me habrían dicho? ¿Cómo me habrían aconsejado? Y eso traté de inculcárselo a mis hijos, que vivieron a mis padres también, y los recuerdan con la misma dignidad con que ellos intentaron ser. Bueno, tus padres inmigrantes árabes, ¿no? Los abuelos. Los abuelos. Cuatro abuelos, del lado de... Sí, eran palestinos, de Belén, precisamente. ¿Y creciste con esa cultura incluso gastronómica? Sí, sobre todo gastronómica, claro que sí. ¿Y sabes hacer kipes? Yo sí sé hacer kipes. Mi hermana me lleva a la milla, pero me defiendo, me defiendo. Yo no sé por qué uno relaciona solamente el kipe. Hay cosas, ¿eh? Habiendo tantas, tan variadas. Lo que sí te garantizo es que ninguna es dietética, ¿eh? ¿Ninguna? No, ninguna es dietética, al menos que yo conozca, no. Qué cosa, ¿eh? Pero una delicia. ¿Por qué las cosas buenas son... ¿Por qué las cosas buenas son malas y las malas son... O hacen daño. Exacto, o te quitan el... Tú creciste, bueno, te formaste en colegios católicos. Sí, así es. Apostolado. Un colegio de monjas, el colegio del apostolado. Mira, de verdad que no me imaginé. De verdad, de verdad, imaginé o apostolado o, bueno, ahí donde estaba, o el Santo Domingo, que eran los colegios como... No, mira, hasta el segundo curso en un colegio que quedaba cerquita de mi casa... El apostolado era solamente para hembritas. Sí, en aquel momento sí. Hasta el segundo curso en el perpetuo socorro. Y ya un poco más crecidita me di cuenta de que compartíamos dos cursos, una misma aula. Uno va como rememorando esos detalles tan particulares. Pero tengo buenos recuerdos de eso. Me hicieron una buena base y entonces pasé al colegio del apostolado. El Senado, amable Aristicazo, debe identificar a los sectores dirigentes del partido reformista que le presionan para que acorre el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, según el criterio del señor Alfredo Mota Ruiz. Franklin Pueyo tiene los...